Hola chicos que tal estáis pues ahora son el 22 del 5 del 2021 las 11 y 48 y he mirado y ya puedo monetizar mi canal de youtube vamos a ir rápido para enseñaros cómo monetizarlo en este proceso simplemente enseñaré una vez monetizado que pasa mira vamos aquí a youtube y concretamente vamos aquí a la primera página en este caso tendréis que concretamente iniciar sesión en este caso un segundo vale chicos lo que tendréis que hacer es iniciar sesión en este caso vale yo ahora mismo voy a cerrar sesión para enseñaros cómo hacerlo vale ahora mismo si tuviese cerrado la sesión pues podría bueno puedo básicamente darla a continuar un segundo vale chicos pues después de eso bueno podéis hacerlo directamente ya iniciada la sesión pero si queréis iniciar sesión concretamente necesitaréis una cuenta de google pero bueno esto supongo que ya sabréis cómo hacerlo simplemente para la gente que básicamente quiere ver el proceso o desde el principio sabes pero esto ya veis que es muy sencillo un segundito vamos a ver vale es esto siguiente vale venga vamos aquí está vamos a ver un segundito vale chicos después de eso cuando ya tengáis iniciar la sesión bueno o crear una cuenta concretamente pero en teoría ya llevaréis tiempo en youtube pues le daremos clic aquí vale un segundito vale chicos después de eso tendremos que ir a youtube estudio vale un segundito vale chicos después de eso una cosa que podéis hacer es directamente ir a monetización de forma sencilla vais a ver como podéis ver ahora tengo más de mil suscriptores y las cuatro mil horas de visualización pública os hago un resumen muy resumido los mil suscriptores podéis tenerlo cuando queráis si yo que sé si en yo que sé en cinco años habéis logrado los mil suscriptores os falta un poquito más pues el momento que llegues yo que sé en cinco años o en ocho años lo que veas a mil suscriptores ya el requisito este se te habrá completado en este caso si tienes mil suscriptores solamente tendrás la posibilidad de abrir la pestaña comunidad pero cuando llegues a las cuatro mil horas de tiempo de visualización esto es un poquito más difícil generalmente depende del canal realmente pero básicamente para llegar a las cuatro mil horas en 12 meses o sea en un año 365 días debes llegar a las cuatro mil horas si en ese año no has llegado por ejemplo tienes mil horas no podrás mandar la solicitud de partners vale antes era más sencillo antes era simplemente diez mil visitas pero eso hablamos de dos mil diecisiete yo llegué a monetizar pero ahora es el momento en el cual pues tengo que volver a monetizar porque no no tenía los requisitos y ahora sí entonces lo que podéis ver a veces lo que puede pasar en las cuatro mil horas vale antes de que os envíe la solicitud porque esto a mí me ha pasado y eso si vais a estadísticas concretamente hay veces que las estadísticas suelen refrescarse al menos en España a partir de las once de la mañana en España en otros lugares no lo sé o sea cada día se va refrescando las horas de visualización si ahora mismo queréis verlo de forma un poquito más rápida porque a veces la monetización tarda como dos días o así en ponerse yo concretamente ahora mismo tengo por ejemplo tengo cuatro mil ciento diecinueve coma ocho no porque esto es lo de hoy que ha pasado hoy es o sea las once de la mañana pues ya se ha refrescado y tiene esas horas cada día se va refrescando a las once de la mañana en España entonces en monetización como veis aquí tengo muchas cuatro mil ciento diecinueve pero en monetización tarda igual unos días o algo así también en refrescarse las horas por ejemplo aquí es el 20 o sea la última actualización es el 20 de mayo y es el 22 entonces pues aquí tengo menos horas pero realmente si ahora mismo esperamos dos días más tendría esas horas es como una especie de seguridad que utiliza google vale a partir de ese momento ahora vamos a enviar la solicitud que no sé que habrá pasado porque actualmente tengo un strike así que vamos a verlo ahora a ver qué pasa no tengo ni idea qué va a pasar enviar solicitud vale pues al parecer lo que hay que hacer es esto revisar los términos del programa de partner o sea revisar los términos del programa de partners leer y aceptar los términos del programa de partners de youtube registrarse en google adsense que eso ya tengo cuenta porque ya formé parte del programa de partners pero después de pero eso hace en el dos mil dieciséis dos mil diecisiete o así entonces ahora tengo que volverlo a hacer igual sea iniciar sesión no lo sé y revisión del canal vale pues entonces iremos aquí a paso uno programa de partners básicamente lo único que habrá que hacer es leérselo un poquito yo ya me lo leí hace tiempo entonces voy a aceptarlo aceptar los términos esto es opcional pero yo voy a poner novedades anuncios y consejos porque a mí me gusta bastante pero si no puedes desmascarlo yo diré que sí aceptar los términos entonces ahora simplemente habrá que esperar a veces tarda porque mi internet no es demasiado bueno un segundo vale creo que ya se ha completado vale registrarse en google adsense yo concretamente ya se me ha ya lo tengo configurado porque concretamente yo monetice cuando en el dos mil diecisiete dos mil dieciséis o así estuve como un año y medio monetizando porque el requisito era diez mil visitas y bueno ganabas un euro por cada mil visitas o algo así no sé cada mes me daba un euro o sea muy poquito porque tenía muy poco tráfico y por eso ahora ya ya esto lo de registrarse me lo ha vinculado porque tendría 12 euros en la cuenta y aún seguía por suerte no no elimine la cuenta ni nada de eso entonces vosotros si ahora estáis empezando el programa de partners deberíais registraros y básicamente es seguir los pasos yo concretamente lo que me paso es que me enviaron bueno tarde en la revisión te envían como una especie de código a tu a tu lugar donde vives en este caso yo vivo en un lugar en ibiza entonces pues básicamente seguir los pasos es muy intuitivo si tenéis dudas vale porque yo ahora no puedo enseñaroslo porque yo ya lo hice mirad un tutorial de youtube más completo en este caso porque en el mío sabes yo ya me registré no es un poco raro no seguro que la mayoría tenéis que volverlo a hacer entonces ahora lo que pasa es que el paso dos yo lo he completado el paso uno no sé qué y el paso tres revisión del canal que en teoría ahora está en curso que pone youtube revisará tu canal para comprobar que cumple las políticas de monetización y en un mes aproximadamente te enviaremos un correo electrónico para comunicarnos nuestra decisión este paso iniciará automáticamente cuando completes los primeros pasos vale básicamente habrá que esperar en teoría me enviarán un gmail o básicamente de vez en cuando voy mirando y al final te lo notifican generalmente es con un gmail a veces hay gente que en dos días o en un día ya te lo revisan súper rápido a veces que tarda bastante un mes o un mes y medio depende un poco de tu canal yo concretamente no sé qué va a pasar realmente porque yo concretamente tuve un fallito tuve un strike sin querer entonces a ver si hay suerte y puedo monetizar he intentado seguir las políticas y eso solamente que me despiste una vez pero generalmente siempre he intentado seguirlo he intentado también una cosa muy importante eliminar todos los vídeos que tengan copyright por si acaso restricción de edad igual no hace tanto falta si tienes algún vídeo con restricción de edad depende de ti pero si veis uno que es tenéis miedo y veis que esto pues eliminadlo si queréis pero bueno depende un poco de eso a veces hay vídeos con restricción de edad que puedes apelar y es muy sencillo apelar porque a veces youtube se despista hay algunas partes que yo que se te despista si tienen razón youtube vete a saber no pues vale que vamos a hacer ahora vale pues lo que quiero enseñaros es lo de registrarse en google adsense rápidamente vale si voy ahora a adsense concretamente yo ya tengo cuenta de google adsense vale voy a ir a vale google adsense en este caso y ya está ahora si podéis ver ahora si refresco esto si voy aquí a derechos de autor mientras se refresca adsense si va si ahora mismo refrescase esto de la monetización básicamente te sale lo mismo vale o sea si ahora mismo refrescase saldría lo mismo entonces ahora voy a ir a google adsense y os enseño más o menos que es google adsense vale a ver vale yo no tenía 12 tenía 9 con 15 porque estuve bueno concretamente esto es google adsense esta es mi cuenta solamente podéis tener una cuenta por o sea si tienes varios canales que son tuyos solamente puedes usar una cuenta vale yo concretamente solamente monetizo con un canal y ya está en este caso aquí podría ver ver pues esto pues esto el saldo vale esto al parecer esto es el saldo que tengo 9 con 15 y bueno esto es lo que hay que solamente fue el dinero de google play cada mes me daban un euro más o menos a veces sube a veces baja pero pero esto es claro antes tenía muy pocas visitas tenía menos de mil visitas al mes ahora tengo unas 20 mil al mes en teoría subirá pues muy sencillo desde youtube en las estadísticas por ejemplo si es de hace más tiempo si vas aquí últimos por ejemplo podías poner desde siempre como podrás ver no sé si aquí sí que podías poner sí que podría salir el dinero vamos a ver mira chicos pues aquí sí que gané el dinerico como podéis ver aquí te lo dice creo que empecé mira aquí empecé realmente en el 17 de marzo y terminé en el creo que el bueno sí el 6 de febrero del 2018 o sea casi un año y algo no mucha cosa más y gané 10 pero ahora seguramente ganaría más en teoría no lo sé pues no sé qué cosas más tendría que enseñaros vale esto creo que voy a rellenar vale importante comprobar si debe facilitar los datos fiscales todos los creadores y partners de youtube deben enviar información fiscal para garantizar que los impuestos pertinentes se apliquen a los pagos sean correctos vale vamos a apretar aquí información fiscal vamos a ver vale gestionar información fiscal facilita y actualiza tu información fiscal tu perfil de es que creo que ahora son regalías tu perfil de pagos y país que terminan y recauden declaran impuestos vale vamos a poner añadir información pagos vamos aquí a pagos y creo que ya está prácticamente vale chicos pues eso es todo chicos a ver si me revisan la cuenta en este caso a ver qué tal y ya está vale vale chicos en teoría esto ya ya no te salen notificaciones de errores en este caso en este caso ya tengo mis cositas vale ya tengo todo esto esto ya está si vamos a monetización ya te dice que te están revisando el canal concretamente vale lo único fallo que tenía ha sido el strike ese a ver si con solamente un strike puedo solucionarlo porque he eliminado el video y eso porque la fastidié y poca cosa más bueno eso es todo youtubers y nos vemos en el siguiente video que será relacionado si he monetizado mi canal y como me ha ido hasta ahora chicos Hola chicos que tal estáis pues ya me activaron la monetización hace una semana estoy realmente contento muchas gracias a todos por ver mis videos concretamente la monetización pues mira ya bueno esto ya lo tengo activado pero os voy a enseñar el proceso paso a paso con imágenes está súper bien y como podéis ver pues concretamente creo que bueno tengo miembros del canal creo que también campañas de videos supers tengo de todo esto también lo único que aún no he puesto es miembros del canal que os lo enseñaré en tiempo real luego los supers que básicamente activa el super chat y super stickers super chat concretamente es que cuando haces un directo alguien te paga y hace un comentario prioritario que tú tienes que responder primero que otros comentarios si te pagan también bueno dependiendo del comentario poder responder o no responder lo ideal es responderle aunque según que comentarios si son un poquito nocivos igual no sé si podría responder pero claro lo ideal sería responder por por a ver generalmente son buenos los comentarios pero claro que te pueden pagar y luego meterte un insulto que a algunos les ha pasado pero generalmente suelen ser comentarios muy positivos de audiencia que te quiere que quiere preguntas que quiere no sé quiere tratar contigo y luego los super stickers creo que son emojis básicamente iconos donde pones en el chat que en el caso creo que lo que tienen que hay algunos emojis o algunos algunas caritas que son de pago y otras que son gratis si no me equivoco y luego miembros del canal ahora lo miremos miraremos porque lo voy a hacer ahora me lo han activado ahora pensaba que no tendría miembros del canal la verdad pero hoy me lo han activado así que estoy bastante sorprendido las estadísticas concretamente pues hará 5 días que se han procesado los pagos bueno estas son las visitas en 28 días bueno ya tengo 1000 horas aproximadamente visualizaciones suscriptores o sea bastante bien como podéis ver los ingresos cuando empecé a monetizar fue el primer día que envié la solicitud de partners entonces en teoría este es un día 2, 3, 4, 5, 6 6 días concretamente y bueno en dólares sería bastante más igual sería unos 5 y algo de dólares pero como son euros pues son 4,52 euros en 6 días aproximadamente entonces yo según mis cálculos si sigo este nivel que yo creo que sí sabes pues habría ganado igual gane unos 20 y 30 euros al mes más o menos creo según mis cálculos si todavía sigue todo igual aunque habrá que verlo os enseñaré si estáis suscritos os enseñaré un vídeo después de un mes cuánto habré ganado con un canal que bueno que tiene 1000 suscriptores y tiene unas bueno ahora actualmente tiene unas bueno aproximadamente unas 25.000 visitas al mes y está bien estudiarlo sabes para ver qué tal está bastante bien vale pues os voy a enseñar el tutorial cómo hacerlo vale ahora tengo aquí una carpetilla concretamente que os voy a enseñar más o menos que hay que hacer vale aquí os he os he enseñado los pasos que bueno que son más o menos 7 pasos y mira básicamente os paso en imágenes lo que hice vale concretamente vale en este caso bueno este es el principio de todo que básicamente bueno en este momento estaba ya tenía las 4000 horas en este caso como podéis ver tenía ya las 4000 horas lo único que la monetización tarda unos dos días como os mencioné en procesarse entonces esto no pasa nada luego das clic aquí y en este caso pues nada me faltaba esto si le damos clic aquí pues en este caso pues lo que os enseñé que envié la solicitud que os enseñé en este caso luego registrarse en Google Adsense que esto ya lo hicimos como recapitulamos y concretamente cuando monetizas te envían un gmail que a mí me lo enviaron cuando estaba trabajando y lo vi con el móvil y bueno básicamente te notifican y te dicen enhorabuena te han aprobado la solicitud para unirte al programa de partners de YouTube cuando envían este mensaje es que ya es monetizado y puedes ir a tu YouTube a configurarlo todo en este caso si le damos aquí cuando accedes al Creator Studio en el ordenador o en el móvil desde Google Chrome y pones versión para ordenadores que también se puede pero yo prefiero en ordenador porque es como más intuitivo en mi caso también se puede en móvil pero es más engorroso entonces en este caso siempre se os hablará en el estudio lo de monetizar videos automáticamente entonces le daréis aquí entonces después de eso el paso siguiente sería el primer paso apretar monetizar todos los videos ahora y después poner que anuncios son los que te gustan más sabes en plan poner en tus videos cuanto más anuncios pongas más dinero tendrás entonces yo concretamente pues claro me gustaba activarlos todos para ganar más ingresos en este caso entonces activar anuncios durante el video anuncios no saltables todo esto yo lo he activado todo aunque si sois otro tipo de canal que ganáis fuentes de ingresos de otra forma pues igual podríais desactivar alguno sabes que bueno aquí te lo enseñan bastante bien en verdad anuncios superpuestos que son los banners luego tarjetas patrocinadas que son estas como por ejemplo anuncios de videos saltables que son los que son un poquito más que tienes que esperar unos segundos para que termine el anuncio y seguir luego anuncios del video no saltables es un poco eso ¿no? está bastante bien luego activar los anuncios durante el video y luego por último el último paso después de activar todo esto sería aplicar las preferencias entonces en este caso en este caso bueno ya lo active ¿no? entonces ya ya salía todos los anuncios normal y entonces eh recordad que los que el dinero se actualiza en dentro de dos días o sea si por ejemplo eh tú has empezado el programa de partners en ese momento no ganarás dinero pero si pasan dos días en ese día que que has estado esperando ya habrías ganado dinero más o menos en dos días pues ganas el dinero con los anuncios más o menos entonces le damos aquí y esto concretamente son las funciones de pago concretamente que son los super bueno son eh realmente los los super como se dice los eh los super chat y los super stickers que en este caso tienes que poner todo esto o sea mirarte las especificaciones todas las condiciones luego poner tu nombre y apellidos eh que tengas que es importante que sean los reales luego la dirección de correo electrónico que podréis poner de vuestro canal generalmente y luego el nombre de la empresa que podréis poner bueno pues si sois una persona solamente pues simplemente ponéis vuestro nombre o por ejemplo podéis poner una empresa que queráis crearos ¿sabes? un poco eso ¿no? luego eh le daremos bueno en este caso después de rellenar esto después de leer y rellenar esto le daremos aquí he leído los términos le dar eh ese sería el tercer paso y le daríamos a aceptar entonces después ya podríamos activar la barrita del super chat y los super stickers ¿no? simplemente activarlo da igual el orden luego después de eso eh bueno después de eso lo que tendréis que hacer es eh bueno en este caso creo que no este este sería eh el paso siguiente el primero sería empezar y luego después de eso te pasaría esto de aquí y le dais a activar ¿no? más o menos y poca cosa más creo que esto ya en el super chat y super stickers es bastante sencillo luego eh pues no mucha cosa más concretamente yo ahora en AdSense eh por lo que me dijeron el entre el entre el 11 y el 25 más o menos suelen pagar en AdSense entonces concretamente claro aún no ha pasado aún no es ese momento entonces concretamente en AdSense aún no tengo ningún ingreso en este caso pero eh posteriormente se me ingresará la cuenta evidentemente ¿sabes? y básicamente pues mira un segundito mira chicos si vais a pagos ¿vale? este es el ingreso que tengo aún ya veis que en este mes no he tenido nada pero porque después se me pagará en esos meses que os he dicho ¿sabes? a mitades de mes más o menos no hay que tener mucha prisa luego si vais aquí a pagos ¿vale? podéis ver qué es lo que eso que bueno que este es el dinero que tenía hace tiempo pero realmente pues es eso que cada mes se te actualiza ¿vale? simplemente un poco de paciencia y ya está después lo único que tendría es que tengo 9,15 pues entonces el importe mínimo del pago debería llegar cada mes a 70 o si en ese mes llegas a 70 pues se te ingresará o más si tienes de dinero si tienes menos pues si yo que sé llegas a 73 meses o en 4 meses o en 9 meses pues básicamente en ese mes o el mes siguiente se os pagará más o menos ¿sabes? eh tendréis que poner bueno vuestra cuenta bancaria para que os ingresen los pagos básicamente eh vale pues esto ya está creo que ya está mira como podéis ver la monetización lo tengo todo bien vale después de eso mira el tema de los supers como os he mencionado lo tengo activado los anuncios es por ahora lo que más me ha ido bien porque los anuncios van bastante bien la verdad pero bueno si sois gente de directos también seguro que os va mejor que yo y que más vale iremos a monetización y concretamente hay una cosa que me ha faltado esto de trabajaremos seguimos